En la primera parte de nuestros reportajes acerca del cigarrillo electrónico, hablamos de la preocupación que tienen muchas familias y algunos médicos por el uso y control en la venta de estos dispositivos. Es importante saber qué debemos hacer como padres para evitar que los más jóvenes se conviertan en consumidores de los vapeadores. La nicotina es una sustancia química que se encuentra de forma natural en la planta de tabaco y tiene un poderoso efecto en el cerebro cuando se fuma, produciendo placer y reduciendo los sentimientos de ansiedad. Su consumo prolongado causa adicción. Un estudio realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, halló que el 99% de los cigarrillos electrónicos contenían nicotina, incluso aquellos que decían no tener esta sustancia. Ya generas un hábito. El hecho de tener un cigarrillo electrónico puede ser incluso como una especie de adicción, no solamente porque lo que contiene te relaja, sino el hecho de tener algo en la mano porque estás nervioso, tienes ansiedad y ahora tienes tu wiper, que se ve bien, que está limpio, que brilla, que es del rosado, que es del azul. En el momento que tú empiezas a consumir nicotina también dentro de tu wiper, tú generas una tendencia a estar adicto a esta sustancia y después dices, ok, ahora hay tabacos, hay cigarrillos, también tienen nicotina, tienen la misma sustancia. Entonces sí puede ser una invitación, ya es un hábito. La planta de tabaco es originaria de América y su humo se ha inhalado desde hace aproximadamente 2.000 años. Tan solo unas décadas atrás se empezó a conocer el daño que produce a la salud. Su combustión genera más de 4.000 sustancias químicas, 400 de ellas tóxicas y 50 cancerígenas. Al estar en el mercado pocos años, son limitados los estudios realizados sobre el impacto de los wiperadores. Sin embargo, la Sociedad Española de Neumología afirma que estos productos pueden causar a corto plazo cambios en los pulmones, muy parecidos a los que se producen al fumar los cigarrillos normales. El consumo de cigarrillo convencional está muy bien documentado que causa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad que se relaciona con bronquitis crónica, enfisema, que es destrucción del pulmón de manera crónica e irreversible. Ingresan muchas veces al hospital por complicaciones infecciosas o exacerbaciones de su propia enfermedad. Sigue habiendo un buen porcentaje de personas que desarrollan cáncer de pulmón debido al consumo de tabaco convencional. Obviamente, con los vapeadores y los cigarrillos electrónicos no tenemos esa evidencia todavía porque no ha pasado el tiempo suficiente como para relacionar la aparición de estas enfermedades con el consumo de estos productos. Y probablemente en un futuro sea difícil porque normalmente los consumidores de vapeadores o de cigarrillos electrónicos también consumen tabaco convencional. Actualmente, la lenta de sistemas electrónicos de administración de nicotina está prohibida en 32 países como México y Argentina. Otros 79 han tomado medidas parciales para impedir su uso en lugares públicos. En 84 países no hay restricción. Para los expertos consultados, el problema radica en que en Ecuador no existe un control adecuado sobre el contenido de los vapeadores y menos aún sobre su venta a menores de edad. Las organizaciones y los países han hecho un excelente trabajo desnormalizando el consumo de tabaco a lo largo de estos años. Antes era socialmente aceptable fumar en un hospital, fumar en un avión, fumar en un restaurante. Había la zona de fumadores y no fumadores. Lo que nos preocupa más de esta introducción de nuevos productos es que apelan mucho a los jóvenes y a los adolescentes porque tienen diseños muy bonitos, tienen sabores, tienen esta publicidad falsa de que no son dañinos para la salud, son fáciles de conseguir, no están regulados para la venta en algunos países y es una forma de que los adolescentes y los jóvenes entren a esta adicción de la nicotina que estábamos en un buen camino tratando de disminuir. Tenemos cero promoción de cigarrillo en los medios de comunicación, no hay anuncios publicitarios y se supone que la venta es restringida a mayores de 18 años. Pero basta caminar por las calles y vemos en las esquinas a los charoleros que dispensan productos sin ningún tipo de control, a vista y paciencia de la autoridad. Y vemos a jóvenes que se acercan a comprar, niños que se acercan a comprar. Entonces, si eso está sucediendo con el cigarrillo que se supone que está bajo restricción, ¿qué decir de estos otros productos que pueden ser de libre acceso? Esto no es un producto que debería ser utilizado por niños, por adolescentes. Acá tenemos una alternativa para dejar de fumar que va guiada al fumador. Hoy por hoy con los temas de desechables se ha hecho más abierto a la adolescente. Sí, es innegable. Nosotros no podemos tapar la luz del sol con un dedo y decir no está pasando. Pero es justamente por eso que los grupos activistas buscan una regulación. Prohibido la venta para menores de 18 años. Y de ahí ya va más allá el tema de prevenir en el adolescente. Le voy a prevenir con educación, con educación en casa, con educación en colegio, escuelas, universidades. A eso se suma que muchos chicos estarían expuestos a una cantidad de nicotina que desconocen o que ni siquiera saben que está ahí. Los cigarrillos electrónicos contienen nicotina a concentraciones que son muy difíciles de predecir porque una empresa puede fabricarlos a unas concentraciones altas de nicotina, a otras muy bajas. Y hay estudios que comprueban que los niveles de nicotina no son los que ellos dicen ser o incluso los vapeadores que en teoría no tienen nicotina encuentran nicotina. ¿Pero cómo funciona un vapeador? Nosotros tenemos una fuente de energía, un dispositivo que con un tipo de pulsador que nos permite dar contacto o desactivar el contacto. Estos son líquidos que tienen varios componentes, properendicol, glicerina, saborizantes y obviamente la nicotina a medida que uno vaya necesitando consumir la nicotina. Si nosotros tenemos ahí la resistencia, el algodón, el líquido, la fuente de energía pulso y acciono y automáticamente genera el vapor. Podemos conseguir equipos que tienen un costo de 50 dólares hasta equipos electrónicos que tienen un costo de 800, 900 dólares. Tenemos dispositivos que son inclusive desechables, que estos dispositivos tienen costos de 10, 15 dólares. Estos desechables hay unos que tienen de mil caladas, tenemos otros que tienen 7 mil caladas. Entonces el tiempo de vida útil de este va a ser de 15 días y el de este va a ser de una semana. Obviamente son grabados con diseños exclusivos, producciones limitadas, entonces sus costos son mucho más elevados. Un informe de la Organización Panamericana de la Salud advierte que estos nuevos productos no solo contienen nicotina, sino también más de 22 sustancias cancerígenas. Su uso baja la respuesta inmune, aumenta los síntomas de asma e incrementa hasta 5 veces la posibilidad de desarrollar casos graves de COVID-19. Un vapeador lo que funciona es física simple, una corriente eléctrica que calienta un metal que está arriba y eso a través del erodón que está puesto elimina el líquido a través de vapor. Esta resistencia está hecha de metales. Si yo no le doy mantenimiento, empieza a producir metales pesados, sí es verdad. Y esta producción de metal pesado es lo lesivo del vapeador. Eso es el 5% que preocupa. Los cigarrillos electrónicos representan un negocio estimado de 3.500 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos. Una industria que va en aumento y que debe ser regulada por cada país. La Organización Mundial de la Salud ha implementado un plan de recomendaciones para poder controlar la venta y la producción de estos productos. Primero, como si fuera cualquier fármaco o cualquier droga o cualquier sustancia que consume el humano, tiene que estar bien regulado desde su producción, su distribución y su venta. Controlar que no sean a menores de edad y también fortalecer las legislaciones porque es un producto tan nuevo que las leyes no incluyen estos productos. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda que los gobiernos, por ejemplo, prohíban el diseño tan bonito que tienen estos dispositivos o que prohíban la inserción de sabores para hacerlo menos atractivo, para poder limitar la exposición a este producto que sabemos que es danino, no sabemos a qué grado ni a qué nivel todavía, pero estamos en el momento perfecto para empezar a controlar el producto. Cada vez más jóvenes se ven tentados a incursionar en el mundo deslumbrante de los vapeadores. Como padres, nuestro reto es hablar con ellos y advertirles sobre los riesgos que pueden implicar. Hasta los 10 años más que nada son como los 10 años en donde podemos decir que como padres nos pusimos la chaqueta de educadores, nuestros valores, todo lo que nosotros hemos llevado hasta esa edad ya tiene el 70% de impacto. Ahora, cuando llegan a la adolescencia, el hecho de educar casi se acaba porque los adolescentes están en otra etapa. Primero hay que confiar en nuestros chicos. Lo más importante es, como papás, primero informarse bien qué sé yo de estos wipers, vapeadores y conversar con los chicos y ver qué otras ofertas tengo para él, en donde él puede tener otros intereses. Hasta la fecha, las pruebas disponibles sobre el uso de los cigarrillos electrónicos o vapeadores no son concluyentes. Aún así se puede advertir que no son inofensivos para la salud.